Música Hablamos de un director japonés que se caracteriza por su forma de contar historias de temática familiar. Sus características escenas de encuadres vacíos son el hilo que nos hace entrar en la dinámica de la vida de los personajes, convirtiendo algo en apariencia banal en historias con una gran complejidad emocional. Música Este film narra la historia de una familia formada por un padre y sus tres hijas. La mayor es viuda, la mediana está casada y la pequeña es soltera. La película se centra en dos dramas principales. Por un lado la búsqueda de marido tanto para la pequeña como para la mayor, por parte de toda la familia, mientras ellas parecen tener sus propios planes. Por otro lado está el padre que se ha reencontrado con su amante de juventud, quien le hace creer que tiene otra hija, mientras su hija mediana le reprocha su actitud. Todo cambia cuando el padre sufre un ataque. La hija mediana le pide disculpas, pero el padre sigue con su actitud, lo que le llevará a sufrir otro ataque y le provocará la muerte. Tras la muerte del padre, ambas hijas deciden rechazar las proposiciones de matrimonio, propuestas por su familia, la pequeña para ir con el hombre que ama en otra ciudad y la mayor para criar sola a su hijo. El fotograma que he escogido es tras la cena familiar, donde una vez más se discute el tema principal de la película, el casamiento de las hijas. Cuando al ir a acostarse el padre sufre un ataque. Tras la visita al médico aparece este fotograma de la casa, mientras la hija menor todavía está recogiendo. El motivo por el que cogí este fotograma es porque es uno de los espacios principales donde se desarrolla la trama de la película. El centro de reunión de la casa, donde tanto los habitantes de la casa como los invitados hablan, comen y beben. Además en este fotograma, que suceda un acontecimiento duro como es el ataque del padre, se muestra una gran calma y tranquilidad, típicas de las transiciones de Yasuhiro. La significación de su trabajo radicaba en que todas las partes estaban relacionadas con el conjunto y el conjunto con todas las partes, rechazando el criterio existente hasta entonces de los espacios interiores como estancias cerradas y aisladas de las demás, lo que viene de sus influencias de Japón. El diseño escogido es la mesa de café Casina Lewis, de madera. Fue diseñada en la víspera de la Segunda Guerra Mundial de 1939. Fue empleada por el arquitecto en la Kunder Medical Clinic de California. En la nueva construcción de la escena, el plano horizontal que creaba la mesa se ha duplicado, ya que en la nueva mesa existen dos planos horizontales. Todo esto refleja el conflicto que Yasuhiro muestra en sus películas, el que existe entre la tradición oriental y las nuevas tendencias occidentales. y las mentiras son las coloncias de la pandemia .